Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar Y Dios le contestaba la petición que hacía, así quiero yo conteste la mía Venceré, porque Él está conmigo, venceré, porque Él conmigo está Venceré, 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 vencerás, venceremos en el nombre del Señor No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Más con su santo espíritu